10 de agosto, miren lo que es esto los huevos marcados por Goliat por Big Mama que es justamente el gallo blanco el gallo chamo puro que voy manejando están rompiendo así que paciencia irlos dejando, simplemente se aumenta la humedad ya tenemos un pollito de Goliat por Big Mama es la raza de chamo puro que vamos manejando sanito el pollito, simplemente se tiene que ir secando y este es su hermanito justamente también tengo varios huevos todavía del mismo gallo que están incubándose y demás y aquí hay otros patitos este patito está naciendo de la punta, por tanto cuando nace de la punta siempre hay que echarle una mano en cuanto a la respiración del pollito, ya está, hay otros todos estos están naciendo normal del polo ancho lo podrán ver aquí están naciendo del polo ancho así que dejarlos a estos otros patitos que están naciendo completamente normal al igual que de este otro lado están naciendo completamente normal del polo ancho así que los dejamos por aquí tenemos los pollitos de chamo puro, colegas con Padre Goliat lo vamos dejando al pollito que vaya trabajando con Padre Goliat